¡Gol! La pelota pasa limpiamente la barrera y se mete, Nacional sueña con la Copa Libertadores, está dando un paso importantísimo, está golpeando a Cerro Corteño en el Defensores, gran tiro, gran gol, gran ejecución al para Cerro, va Claudio Aquino, autoriza a Ever, Aquino, se toma su tiempo, ahora camina la pelota, Aquino, amaga, retrocede, ¡Aquino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Corteño! Viene el córner para Cerro Corteño, le pega Aquino, va al córner, primer engaño, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Corteño! ¡Gol! El ciclón pasa al frente, el córner de Aquino, se metió Beto, quiso rechazar Villagra, desvió, se le metió en la pelota al Kili Rojas, Cerro Corteño se adelanta al frente del marcador. El recorte, allí, para adentro y después sacando el remate, el remate no fue bueno cuando aquí... Tiene el segundo de Cerro Aquino, ¡Gol! 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 De Cerro Corteño, el segundo de Aquino, el tercero de Cerro Corteño, Claudio Aquino para empujar esa pelota, recuperación rápida de la azulgrana, en el comienzo nada más del segundo tiempo del partido. Cerro Corteño amplía, muy buena asistencia del Beto Espídula, y Aquino que está derrobando... Lo hizo muy bien Alan Benite, tanto que después de buscaron un sitio en el equipo titular, lo va Enzo, la pelota para Pache Carrizo, lo balón para Claudio Aquino, Aquino va, sigue Aquino dentro del área, Aquino, centro, Luceni, cabecío... ¡Gol! 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 El ciclón, contundente, categórico, para darle nuevamente alcance a Guarni en la cima de la clasificación. Primero Kivi, pero el rebote le volvió a quedar a Mauro. La empuja, Cerro Dolera, ilusiona su gran afición. Cerro Porteño 4, Nacional 1. Guarni tiene una mejor diferencia de goles, pero vale decir que en el caso de igualdad entre dos no se tiene en cuenta la diferencia de goles. Si hay empate en punto, se juega un partido extra. El toque para Lucena, Lucena, Robert, Robert, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño, Robert Morales! Llegó el quinto para el festejo, para la celebración, la hinchada de Cerro, Salta Grita, festeja. ¡Qué buena conexión! Lucena metió Robert Morales de Piñón de esta manera. Cerro Porteño y una gran actuación, una goleada fantástica. ¡Gol de Cerro Porteño!